Ella es la flor más bella Vagando por las estrellas Ya más que el sol Baila y se dibuja en la luna Cuando se pierde la bruma Parece flotar Ella es de la tierra De mujeres divinas Ella es argentina Como ella no hay Ella es argentina Sin llegar a besarte Con su boca de fuego Tu loco deseo Te haría olvidar Todas las tristezas Y crueldades de un mundo En un solo segundo De felicidad Ella es la flor más bella Hola Enos aquí nuevamente ¿Qué tal chat? Buen lunes Hola Florfist Hola Ezequiel Hola Haru Hola Lorgeiber Hola Feliesco Hola Axel Hola PGHzle Hola Skulli Hola Dun Dun Hola Flor Hola Unibulm Hola Virgilio Hola Lauterre Hola Toclonator Hola Isbrus Hola Alcoholengel Hola Bigote Frexy Palva Snow Todos Milkshake ¿Cómo andan? Hola Beggioni ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo los trata esta nueva semana? 40 Nil ¿Cómo va que ellos ya? ¿Todo bien? Enos aquí nuevamente Una vez más Sale LOL No ¿Cómo andan? ¿Ya subí la noche de pelis? Me alegro por unibulm Hola Male ¿Qué tal? Tengo las bolas llenas ¡Yo también! De 10 se me rompió el shorty de la play ¡No man! ¡Qué bajón! Me bajé el starboard Le puse 200 mods Estoy al borde de la locura Uy el embole man Ya tengo 6 tareas atrasadas ¡Uh! ¡Flaca! Man Después de Hace como 2 meses Volví a escribir Estoy re quemado Yo creo que si agarro una lapicera Y un papel No sé qué hacer Porque creo que La última vez que escribí Tuvo que haber sido en la facultad ¿Me entendés? Y eso fue hace 2 años ya ¡Casi! Literal no puedo Se me terminaron mis vacaciones de invierno Mal ¡Ey chat! ¿Ya estamos? No, todavía no estamos en septiembre No, 31 de agosto ¡Chat! ¡Uh! Escuchame ¿El viernes que viene no? ¿El viernes que es siguiente tampoco? Pero 3 viernes de acá en adelante es mi cumpleaños chat ¿Qué me van a regalar boludo? Dale Mínimo un Dauto O algo así Una pini en la boca, ¿no? ¿Cómo? ¿Sos de Virgo? Soy de Virgo Virgo Todo lo que vos quieras Todo lo que sea Virgo Meteme en esa lista Te regalo una view Lo aprecio ¡Ey! El póster de bañero Escuchame ¿Crees que te diga cuál sería mi verdadero póster? Si alguno me consigue este Mirá Escuchame No Si alguno me quiere dar un póster Yo acepto cualquiera Pero ey Uy, la cámara está tirada del piso Voy a desactivarla Ey Ey Nada más digo Cada uno regala lo que quiera pero A ver si me van a elegir Poneme el tema Bueno, ¿sabes qué? Bueno, lo voy a hacer Lo voy a decir sin reproche Me imagino que querías el de la 2, ¿no? Tío, no se puede... no, no ¿Por qué? ¿Por qué ese tecladito de fucking...? Man, ¿se acuerdan ustedes del programita de Nintendo para hacer música con el Mario, boludo? Parece que lo sacaron de ahí Al teclado, al synth ese que están usando, boludo ¡Qué horror! Ok Al fin Al fin Música de verdad Al fin Mándame tu dirección Mándame tu dirección Horarios en los que no hay nadie ¿Y dónde guardas los objetos de valor y te lo mando? ¡Dale! Ey, Nesu amigo, gracias por la suscripción, amigo ¡Qué crack! M K N ¿Qué? ¿Por qué no salió encima? ¡Pero gracias! Como va Santi, como va Chat, espero que hayan tenido un buen día A ver si lo puedo mandar so manualmente ¡Ahí está! M aquí nuevamente, de una ¡Ey hermano de RUN! ¿Cómo te da, brother? M-K-M-M-M-T 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 Gracias, bro Voy a tu casa el día de tu cumple con una gigantografia de socios por accidente Pero... Escuchame Sería gracioso y la aceptaría Pero prefiero un póster, boludo ¿Dónde pongo la gigantografía? No tengo lugar, boludo Literalmente, mi pieza es re chiquita ¿Puede ser uno de tamaño normal? Justo terminé las tortas fritas Antiqueta y mi De nada Lo pensé, lo hice por vos, de hecho Tu gigante corazón Puede ser, la guardo ahí Mi gigante culo Tapizó una pareja en la cara de Pini Gracias por accidente Lo ponés al lado del póster de Black Sabbath Y Fiumba Man, esos pósters ni siquiera los tengo más, boludo O sea, deben estar ahí, pero no los tengo colgados Porque los descolgué para pintar hace como No sé, en el verano pasado y no los colgué nunca más Wow Sale fanart de LeFedExAntiD como Josema Y Pini De una, boludo Yo me sumo Te ibas a dormir y tenes a Peter armado Mirándote de la oscuridad Me sentiría seguro y a salvo Porque él sabe usar un arma Es un verdadero hombre Uy, mirá lo que empezó Hola, Santi, te re extrañe Hola, Gabito Fueron dos días Madurá No, mentira Reserete Yo también, amigo Qué cruel Sí, no, fui malo Pero bueno, chat Contándole mis planes Vieron que ayer jugamos un juego de mierda De simular ser streamer Cuestión es que lo refundí porque era malísimo Pero cuando le di Comenté a Fede que lo había streameado Fede me dijo que había otro juego exactamente igual Con la misma premisa que el que estaba jugando yo Y era más barato todavía Entonces con la plata del refundiado me compré este Así que lo hago, tengo que probar Tan dramática Todo se va a pique Escuchame Hay que ver De nuevo, me entendés Toda la gente me pregunta Santi, cómo ser el streamer tan exitoso como vos Yo te digo Jugaste jueguito un ratito Yo sigo todos los pasos de este juego Porque sigo teniendo el logo Eso lo cambiás en tu configuración de Twitch, creo en eso Tipo en tu cuenta, viste Cosa ahí Conchig Analizaste el mercado hoy Sí, boludo Está re lindo hoy el mercado Vas a comprar el counter Veremos, veremos Y quiero que les diga Qué jueguito tenía ganas de jugar Tenía ganas de Estaba viendo así Qué chucha puedo jugar Porque el último juego que jugamos Fue el Sleeping Dogs Y la verdad que yo me divertí Juegando el Sleeping Dogs Y Tengo Bueno Frexy tiró una idea Porque vino que está el EA Play Puedo O jugar a los Sims Que no creo que lo termine O sea, voy a jugar un día Y me voy a aburrir O Porque me dieron ganas De jugar el modo historia Del GTA Vice City Ese está bueno, boludo Chat Les recuerdo que el Hitman Está gratis en la Epic Store Pog, Pog, Pog Qué bueno, vieja El Hitman, boludo Una ganga Re copado Así que nada Estaba viendo Estaba viendo De jugar en el GTA Vice City Quiero ver qué onda No lo juegas una bocha Hola, Lore Una casa con vos, Fede y Fran ¿Sabés lo que pasa? Los Sims estaría bueno Para Para probar un día Yo lo que Mirá, yo te digo Yo ya lo expliqué mil veces Mi clan en los Sims Yo me hacía Al tipo más horrible Del planeta Le rompía el matrimonio A una de las familias Millonarias Casándome Con una de las minas Millonarias Y después Asesinaba a toda la familia Y me quedaba en la calle Para mí solo Ese era mi plan Así que probablemente Si me bajo los Sims Siga siendo mi Mi esquema De juego Literal, literal Lo boludo Vas Te casás con la mina Y cuando te casás Tenés control De todos los Sims Y tipo Hacés un cubo En el patio Sin puerta Los encerrás O los metés En la pileta Sin escalera Y se mueren Salimos Fácil Casi tiro La botella de agua Arriba del monitor Eso no hubiese Estaba bueno Y yo que los hacía Trabajar Estás locas Y se vayas a cagar Hola Hernán ¿Cómo te va amigo? Sale a hacerlo En la vida real Un ciberpancho En los Sims Igual te digo la verdad No sé qué carajo Hay en los Sims O sea La última vez que jugué A los Sims Habrá sido En el fucking No sé 2015 No sé qué carajo Hay en los Sims Ahora Pero puedo probar Esta re bueno Elea Play Pensé que como es Electronic Arts Iban a robar a dos manos Pero esta 370 pesos Al mes no más Está 370 pesos Al mes no más Y creo que está 3.000 pesos por año Que por año También me parece O 2.000 y pico 2.000 y pico De pesos por año Me parece re bien Boludo Tipo si yo jugara Hablando de eso Chena Subiste que van a meter El Apex en Steam Seguramente va a revivir Una bocha Boludo Vamos a jugar al Apex Cuando salga Ella tiene un look Tiene un look Santi Ja 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 Mirá la página En Steam 4 Cuántos salen Ah sí lo vi Lo vi Pero no Hoy cuando lo sacaron Estaba a 300 pesos El año A la media hora Lo subieron a 3.000 Es verdad Hoy a la tarde Estuvo Elea Play Estuvo En un mes Estuvo 40 pesos El mes Y el año 300 pesos Creo que le erraron Un poco los números Pero ahora ya está Igualmente Este precio que tiene ahora Me parece zarpado Así como está Me parece perfecto Eléctrico Galó Santi Sos supremacista Basta Mirá cuando están Los Sims con los DLC Chat Ya sé cuando están Los Sims con los DLC Está como 40.000 pesos Pero con el Elea Play Lo pagás por mes Y listo No me voy a comprar Los Sims y todos los DLC Están enfermos Boludo Literalmente tengo que gastar El 100% De mis ganancias De Twitch De toda mi vida Hablando de analizar El mercado El Payday Me dropeó Una skin fachera De 36 pesitos Cuando la iba A vender Mi la misma A 20 Bueno así Muy largo Yo llegué a comprar 300p Y no lo dudé No de una Yo también lo hubiese hecho ¿Qué significa Electric Boogaloo? Es un meme Boludo Para una secuela ¿Jugar uno de terror? El tema es que no hay Ningún juego de terror Ahora que me llame la atención Boludo El que más le tengo gana Es al próximo Resident Evil Pero no hay nada así De terror Que yo diga Hey Dao No sé Boludo El White Day me gustó El que jugamos De los coreanos Me gustó Está bailando mi corazón ¿Está bailando mi corazón? Sí Los más efectos Ni en pedos Los más efectos Son como 150 horas Los tres juegos Yo vi que estaba A 300 el año Le escribí a mi hermano Para avisarle Y cuando actualice No estaba más La puta madre A que haya Calmana eso Por favor Está amenazando gente Japish ¿Qué llamás a la gorda? Aparte se viene octubre Para los juegos de terror ¿No? Claro Sí Bueno Falta un mes todavía Pero es verdad Es verdad En octubre Me voy a poner a jugar De nuevo Lo que podemos hacer en octubre Chat Es jugar Nuestra run Anual Del Cry of Fear Vieron que siempre Lo jugamos con los pibes Boludo Podemos jugar Otro año más Una vez más Al Cry of Fear Coop en octubre Es divertido Es divertido Además ¿Saben lo que es divertido Del Cry of Fear Chat? Es que Fede No lo jugó nunca No saben ni qué es Vieron que Fede Es lo menos gamer De la galaxia ¿Saben cómo se va a cagar Encima con el Cry of Fear? Boludo Quiero que juegue el modo historia Porque el modo historia Sin co-op Es mucho peor El modo historia El cooperativo En algunas partes Te da miedito Pero nada que ver El single player Es mucho más Es mucho más Duro Entonces me gustaría Una boncha Que Quisiera ver la fe Jugar el El modo historia Está muy bueno A mí me encanta A mí me encanta Ahora Está saliendo Mi corazón ¿Cómo le va a decir No gamer? A ver No tan gamer Como yo ¿Sabes? Yo no juego algo de terror Ni un pedo Bueno chav ¿Estás listo para qué? ¿Estás listo para el streamer daily? Pero Fede es re-gamer Te conoces Fortnite 1 y 2 Amigo Literal juego muchos juegos Que vos Padre Escuchame Escuchame Yo nada más te digo Que vos no conocés El Cry of Fear Es duro Es duro Es duro Sí Una batalla gamer Cuando lo juguemos Boludo Tenés que probarlo Tenés que probarlo Mirá Para mí Para mí Fede Va a pasar lo siguiente Para mí va a pasar lo siguiente Vamos a agarrar En octubre Jugamos el cooperativo Con Pancho ¿No? Y estoy seguro Que te va a dar curiosidad Y vas a querer jugar El single player Y ahí te vas a cagar encima Porque es un juego Que es bastante Bastante spooky Lo conozco Pero nunca lo toqué Así para Es lo mismo Que no conocerlo ¿Sabes? Ok Vamos a arrancar El jueguito Chat Game Streamer daily Uy Tiene la música Más deprimente Fua Switch ¿Cómo juego? ¿Qué es esto? Ah Esto se supone que es Chat ¿Vieron que existen Estas cosas? Son como Unas botoneras Que hacen cosas Salen carísimas Boludo Yo te juro Que quería una de estas Imagínate tener un botón Acá como para Esquipear alertas Sería re bueno Pero son carísimas Estas mierdas Man Ahora ¿Por qué carajo Querrías tener un Stream Deck Y tener un solo Monitor? Ahorra y comprarte Un segundo monitor Nefa ¿Qué es esto La botonera del Juajua También Load game New game Ok New game Chat No puedo poner En español Mal traducido Uy Que lindo menú Uy Está hecho un paint No No está Bueno Vamos a sacar Motion blue Nada más Y vamos New game Player name Me voy a llamar Me voy a llamar ¿Cómo nos llamamos? Lesantix Lesantix Es el mismo juego El otro día Claramente no ¿Sabes? Atrás la T4 Sí Ola La fucking T4 XTR 2080 Man Me voy a poner Nombre Me voy a poner Mi nombre Va a ser Sergio Torres Uy Y mi channel Va a ser ¿Cómo? Xantica Xanti I win no Luz Coscu Army Eh De paréntesis No sound Eh Earnings Tengo casi 438 Us Guión Liquidpedia Gamer Listo Ok Es verdad Ese está bueno 240 Pará Dejame borrar Un poco Dejame borrar Un par de 240 HZ Ok Xantia I win no Luz Coscu Army No sounds Earning 438 SD Liquipedia 240 Hercios No me alcanó No puedo entrar nada más Ok Y voy a ser De este sujeto acá Porque me causa Mucha gracia Eh ¿Cómo? Soul strike Soul like MOBA Retro Soul like No hay FPS Tengo que ser un Chupaberga De LOL Jugar jueguitos Retro O Dark souls Mira Lo que más Me da es el Dark souls Yo voy a poner Retro Opa Esto no sé Si se tendría Que poder hacer Bueno Eh 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 ¿Qué ponemos? Chat Vamos a poner MOBA MOBA Es más Coscu Army Earnings Liquipedia ¿Te imaginas Tener un 240 Para jugar al LOL? Ah What Ah FP Ah Hay una Chat Hay una lista Hay una lista Ok Ahí está Ahí está ¿Por qué no pondrías Una flechita Para abajo Acá Que me indique Que es una lista Y listo Ok Creo que esto me gusta Uy Bienvenido Streamer Daily Mmm Bonitas gráficas SMI Motherboard Outel En vez de Intel Outel Nah Se pasó Che vieja Amigo Llego a engordar Medio kilo Y me quedo Encerrado acá Para siempre Boludo Por Dios To do list What Este miedo Es mi garage 30 ¿Cómo hago para jugar A la compu? The monitor Is not connected To any computer Click on the case And select PC build Bueno Bueno vamos a armar Calculo Es lo único Que tengo Un i3 Che está rara Tu casa No sabía Que te habías mudado Shhh Shhh Ah ¿Cómo? Use the case To run it ¿Cómo the case? Esta es la case ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? No tengo espacio No tengo espacio Ay no Voy a tener que estar jodiendo Voy a tener que estar jodiendo Man Esto tiene que ser Una cruel broma Voy a tener que estar jodiendo Man No puede ser ¿Por qué verga? No Es como un Kovac ¿Por qué le pondrías Además ¿Por qué le pondrías A esto Tipo Counter Strike Amigo Estoy metiendo Todos los flick shots No No puede ser No No ¿Cuánto demora? ¿Cuánto demora? Dios Estoy cansado Boludo Ay Tío Boludo Tío Tío No termina Nunca Es peor que el anterior Y mira que el otro era Choto No puede ser, boludo ¿Eso qué es? ¿Eso es el navegador? No, mira No No se supone que la dorada es mejor No, amigo No, amigo Aquí me bajé, boludo ¿Qué? ¿Esto es un trabajo de traductor? ¿Qué estoy traduciéndole a Skynet? ¿Son todos iguales? ¡Oh! ¡Tengo mi fondo, man! Ok ¿Eso me gustó? Necesito Phil 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 Needs Eat at home ¡No! ¡Boludo! ¡No! ¿Cómo hago plata? ¿Perdón? Cuando te dejan los pollos en el piso ¿Perdón? No 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 puede ser Bro Man Tengo que hacer esto para ganar plata Una cosa de locos No puede ser No puede ser Quiero ver Quiero ver qué pasa cuando hago un stream A lo mejor la gente ve mis mecánicas y dice ¡Wow! ¿Qué juega, no? Mira cómo cliquea el paint No, el que hizo esto tiene que ir preso Ahí vale ¿Estamos todos de acuerdo que el que hizo esto tiene que ir preso? Ahí voy a altavear un cacho acá Voy a llegar a mil puntos y voy a altavear El juego anterior ya no se ve tan malo El juego anterior era una obra de arte al lado de esta basura Altav Say my name ¿Cómo hago para altavar? ¿Cómo le digo? Tengo 10 viewers ¡Oh! ¡Me dieron un dólar! Eh, gracias ¿Sabes? Eh, chaval, ¿a usted no le gusta? ¿Por qué no te lo miraron un dólar? ¿Esto te salió plata? ¿Esto me salió 170 pesos? No puede ser, boludo Manny, en las reseñas hay un pibe que tiene 50 horas a... No puede ser, amigo ¿Quién te recomendó esta cosa? No me la recomendó Fede me dijo que él tenía visto este juego Y yo como que jugué el otro día Me dijo que existía un juego parecido Que era este ¿Podemos culpar a Fede de lo sucedido? Quizás Pero... Altav Mi ex se ve como vos Dead streamer coming ¿Cómo hago para donarte dentro del juego este? Before stream Twitch integration ¿Chatbots? ¡No! ¿Qué? Man, ¿esto entonces como Twitch Argentina? ¿En serio? Emoji Siempre Siempre sale 100 dólares, boludo What's up, cousin? No puede ser, amigo No puede ser, amigo ¿Cuánta plata tengo? ¿Cómo hago? Hice 6 pesos Tengo que... Voy seco en monitor Tengo que... Tengo que trabajar ¿Se puede linkear con Twitch? ¿Se puede linkear con Twitch? No ¿O sí? Ahí está Ahí está A ver Vamos a chat with the viewers Ah, bien Vamos a mirar videos Y vamos a... Vamos a mostrar mis tetas Y vamos a hablar con los viewers Ahí están ustedes acá Soy yo el día Man, es como la vida real Cuchacha ¿Alguno puede donar 100 dólares? A ver si me da 100 dólares en el juego Para ver nomás No puede ser Increíblemente lo mejor del juego Es que puedes usar tu propio fondo de escritorio No puede ser, boludo No puede ser, boludo Change game Uy No Chau, voy a streamear mi juego No, no La cagué Perdón No se vio No Pará ¿Se integró? Hey, chat ¿Qué le parece el gameplay? Uy Pará ¿Y cómo será el Overwatch? A ver si sale en el jueguito No Joder, ya está Chat, no donen, boludo No sale, man Chat, hoy estamos jugando acá Al Counter Strike Ustedes vieron, ¿no? Matar fucking vaqueros, boludo Al Counter Strike Esto no puede ser Esto no puede ser algo de verdad Tipo ¿Cómo funciona esto, boludo? Ah, ah, Santi estoy atrapado en el juego Ah, 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 ah A lo mejor si eran 100 us Sí puede ser, boludo Ends Voy a abrir otro team chateando Start stream Play the game Voy a Eh Watch videos Voy a chat with the viewers Chat with the viewers Voy a Eh Voy a hacer Voy a Voy a Chatear con los viewers Chatear con los viewers Watch videos Y voy a Eh Hacer discursos radicales Chat, tenemos que ir armados a la calle Hablar de la noticia Hablar de la noticia Eh, guita, loco Quiero guita Ya está, una verga este stream Eh ¿Cómo? Entonces, pará ¿Cómo? Quit Quiero hacer plata La única manera de hacer Era Haciendo trabajo freelance ¿Así? Mi trabajo soñado Para alguno de ustedes Que quiere una carrera En el mundo del software Esto es lo que es ¿Sí? No hay nada más que esto Es realmente increíble ¿Cuándo saldrá un monitor nuevo, boludo? Quiero probar los otros juegos, man Deben ser una verga Che, dice Ey Ey 60 dólares en un día Es una bocha ¿O no? Así se hace un mapa en Hammer Trabajando de pana Con los panas Wow Wow ¿Se imaginan? Encima Tengo que pagar 100 dólares Para poner emotes ¿Se imaginan? Si Twitch en la vida real Me cobrara por poner emotes No habría medio emote En el fucking ¿Qué? Para, tengo que ir a cagar Y todo eso Ahora entiendo Por mi viejo Se queja del teletrabajo Ay, Dios Es todo Todo lo que hay En este juego Es horrible ¿Cuántas plenas tengo? 213 dólares, boludo Así no nunca más, man Necesito que alguien Me done como 500 Así puedo ir a comprar Un monitor A ver ¿Cuánto sale? Vamos a ver eso Podemos ir Go Shopping PC Store ¡Opa! ¡Hay un mapa! Bueno, mapa Esto ni en Estados Unidos Te lo compro ¿Cómo va a salir 1000 dólares Un 144? 3 MS de respuesta Encima El mío es mejor 1300 300.000 A lo mejor Están hechos Para precios De Argentina ¡Ay, Dios! Pay what you buy ¿Qué venden? Motherboards Procesors Procesors Para streamear Para streamear en más calidad A ver, me voy a comprar esto Ah no Daily Daily Dice ¡Ja, ja, ja! ¡Está loco! ¿Qué son mouses? ¿Dónde está el G-Pro ¿Dónde está el G-Pro, boludo? Lockygate Amigo ¿Esto es Logitech? ¿Son estos, no? Extra large mousepad Con RGB Cámaras web ¿Qué es esto? ¿Qué mierda es eso, boludo? Full Life 3 Man ¿Cuál es el monitor más barato? Ok, acá hay uno De 60 Hz Vamos a comprar Un WireZoom Había un monitor De 100 pesos Antí Sí, acá lo compré Tranquilo Ok A ver ¿Y cómo lo pongo acá, boludo? Mil dólares Un monitor Fuá ¿Qué hace? Te chupa la pija Ah, tengo un skill Increase followers Working and donations Increase ¡Chat! Me subió un punto Tienen que donarme más ¿Cómo? ¿Cómo lo giro? Con la ruedita del mago Ahí está Yo lo uso así Acordate que necesitas Un disco para el underwatch Es verdad, boludo Esperá ¿Cómo pongo el...? ¿Click on the KPC Part Installations? ¿Dónde está? Pero no tengo No me deja elegir El monitor acá ¿Y para cuándo? Pero necesito más plata Me tengo que comprar Un disco Tengo que hacer todo Un torneo ¿Puedo meterle un torneo? Ups Ey, loco Deme guita, ey Eh... Ok Eh... Just chatting Vamos a poner No... Pija Start stream If you do not have a specific follower Just chatting Will be a little impact Ah, o sea que no sirve de nada Ah, no Se terminó el stream A la mierda No, si no, no FPS, loco Vamos a tener que jugar Ah, para, para Hay otro juego Tiene que haber acá Underwatch Para, vamos Necesito un disco Necesito un disco Por favor Para, me voy a comprar un disco Para, para, para Para, para Para, me voy a comprar un disco Basta Estoy aburrido, boludo ¿Dónde hay un disco? ¿Qué es esto? ¡Ay, Dios! ¡Wii! Sackido How to kill a shadow Pota Full life 3 Pioshock No, miro Peak Legends En vez de Apex Peak Wow Escuchá, dame un disco ¿Dónde hay discos? ¡Ey, señora! ¿Dónde vende los discos? Esto es RAM Acá Pero sale todo re caro Pará 500 HDD Insufficient phones 250 Acá me entra el overwatch Toma, hija de puta Ok, vamos a jugar Amigo, ¿qué es esto? ¿Está? Ah, no, claro No lo tengo Lo tengo acá todavía Pará, no me deja igual ¿Cómo lo...? Wey ¿Me dejó? ¿Ya está? ¿Ah? Ah Ah ¿Qué? ¿Cómo level? Oh, no ¿Cómo level 2? No puede ser No puede ser Es un tormento Ok, pará Vamos a instalar esta Verga Vamos a instalar El Super Mehan Bros Instalar El Super Mehan Bros Denso Chat Se juega Super Mehan Hoy Hijo de puta Hijo de puta Denme guita Ok Es Tetris ¿Por qué le pondría Super Mario Bros El Tetris? ¿Por qué? ¿Cómo giro? Chal, esto no puede ser Verdad Chal, esto no puede ser Verdad Chal, esto tiene que ser Una cruel broma Mejate ver un stream De Tetris ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Wooow! ¡Épico! ¡Épico! Eso fue bastante Dough ¿Verdad? Arme Tío, me quiero suicidar Boludo ¡Ay no! Se movió Yo no quiero Demora Eso fue Dough ¿Quién hizo esto? ¿Quién fue el criminal? Esto es un Crimen de guerra Este videojuego De mierda Esto va a ser Así para siempre Uy, acá me cagué solo ¿No? Me cagué la vida Mal Me dan más ganas De ser Doctor Falta de respeto Dios Dios No ¡Ahhh! 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 ¡Ay, Dios! ¡Empieza de nuevo! ¡Se terminó el stream! No, no se puede, amigo Es horrible Ese streamer ¡Dios! Prefiero, boludo Prefiero prender Prefiero Prefiero ponerme a laburar Prefiero literal Es más divertido Trabajar en serio, boludo Man ¿Cómo? El que hizo este juego No entendía muy bien De qué se trataba No puede ser, boludo Te juro por Dios No lo puedo creer ¡Ve a toda la guita que hice! ¡Me re contra conviene Hacer esto, boludo! ¡Ve a toda la guita que hice ya! ¡Tengo que clicar una barra! ¡Órale! Necesito más energía Bueno, dejo la compu ahí Voy Le como toda la comida A mi viejo Con este sonido Que está demasiado fuerte No puedo No, es que es imposible A lo mejor si voy al otro monitor Cambian algo No, es lo mismo Obviamente que no, man ¡Dios! Dreamjobs Plomero Que es lo que más me paguen, boludo Fisherman Vámonos a trabajar ¿Vámonos a trabajar? Ah, tengo que esperar Que sea la hora Son las 11 de la noche Tengo que ir a las 6 A trabajar de pescador Y bueno Vámonos ¿What? Tu computadora se... Y pensar que el loco Que hizo esta mierda En 3 días Se debe estar cagando de risa Con los fajos de guita Que ganó con esta mierda Ay, no, sí Los fajos de guita Me imagino Me imagino, boludo El vago debe ser Debe estar Baneado, man En dinero Debe ser Boludo ¿Qué otro juego hay? Por ahora ninguno Go to work No, estoy igual Bludo Estoy igual Ah, de 800 pesos Che, pero me conviene Ser pescador, boludo Me conviene ser pescador Wow, Santi No sabía que tu vida Era tan triste Al final No era tan buena idea Dejar la facultad A la mitad de No dejé la facultad Enfermo Voy a dormir 13 horas Creo que perdí el trabajo No sé Listo Me voy a comprar Una motherboard, boludo Ay, Dios Está bien Go to shopping PC Store Una motherboard Level 2, por favor Santi, ¿acaso este Es el proyecto secreto Que estuvieron Trabajando con Pancho Y Felele? Pero Son distintos modelos, boludo Y valen lo mismo Y yo calculo Que la que más numerito Tenga es la mejor Dame esta No puede ser No puede ser, boludo No puede ser Es imposible Que esto sea así ¿Dónde está la motherboard? Ah, no la puse Dios Tengo un skill También Hay que salga más barata Toda la cosa Inventario Inventario Place of Jeff Fionba Ahí está Tengo la motherboard Y tengo mi coso ¡Me puedo comprar el Overwatch! ¡Al fin! Para eso trabajé toda mi vida La verga, boludo Lo aden ¿Cómo lo aden? Chesanti No quiero decir nada Pero tu monitor Está un poquito clipeado Con el PNG De la pared ¿Cuándo demora, boludo? Ah, necesito Santi No tienes los requisitos Para jugarlo Ok, necesito Esperá, vamos a ver Necesito 16 de RAM Y 8 de Video ¿Qué siempre? ¿Qué? ¿Qué es Overwatch? ¡Está loco! No importa Y si no Me voy a pescar Ok, ya fue ¿Qué le pasa? Y cualquier procesador Si no, no importa ¿Cuándo tiene esto? Tardaba más de 150 horas En descargar Compra un modem Pero son level 9 Amigo No va a andar Porque no va a andar En la motherboard Vamos a comprar el modem ¿Cuál es el modem más caro que tenés? Dame el modem más caro que tenés Hija de Midnight 42 pesos por día Dámelo 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 Te voy a matar Dámelo Tomá Dámelo A ver Ahí cambió El internet ¡Prendiste! ¿Dónde dice la hora? ¿Qué? Bueno, voy a trabajar, boludo Basta Voy a Fucking dream jobs ¿Cuál es lo que más me paga? ¿El camarero? ¿A las 9? Vamos Ya, ya, vamos a dormir hasta las 9, boludo Chupeme bien la verga Chupeme todo la verga Me voy ¿Qué me importa? Esa es mierda mi computadora Voy a ir a dormir Feel energy Sleeping bed ¿Cuánto falta para las 9? Adormí 6 horas Y ahora voy a comerme una buena Una porza de musa Y Ok Ahora vamos a hacer tiempo Son las 9 Tengo que dormir 12 horas Menos 11 Y van a ser las 8 y 20 Y ahora me hago la paja 40 minutos Vamos a la tienda A comprar el quake Seguro que pide menos Que el overwatch Está bien Vamos a la tienda A comprar el quake ¿Había un quake? No hay quake Está el Apex Parece un débil No está el quake Me voy a comprar el Apex Pásate el sueldo casual Voy a trabajar Tengo menos plata que hayan Me robaron en el trabajo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uh Ok Tengo el fucking Seguro la caja Ah Me vino con un póster Lo puedo poner al revés ¡Qué bien! ¿Y esto que queda flotando ahí? Hola chat Vamos a empezar Vamos a jugar No Yo chat y no Ah Lo tengo que instalar Dios Instalar Instalar Está Se está bajando el oro Dentro de 10 meses Ok Battle Royale Popular Today Peak Legend Star Stream Y el co Se lo aburré Ok Nos relajaremos ¿Sí? Necesito una canción Que me relaje Gracias 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 Ya 10 meses Patrón Momento de la paja Quintal Ni una hora duramos Nuevo recordar chat Porque cada vez que nos tocamos Tengo ese sentimiento Y cada vez que nos besamos Digo que puedo volar ¿No te sentir mi corazón? ¿No te sentir mi corazón? No te sentir mi corazón Necesito que te encuentro mi lado Porque cada vez que nos tocamos Siento el estatic Y cada vez que nos besamos Digo que me resuelvo el cielo Mándale por 2 Ok Ok chat Vamos a tener que buscar un nuevo juego Para jugar Porque se volvió el juego Y se refundió solo Culpa tuya, Fede Mal Qué bug raro No, es común con los juegos de mierda Sale pota ¿Sale un pota? ¿Puede ser? ¿Qué hago, boludo? Me compraría el coso de EA Pero no me alcanza la plata Porque tienen que darme la plata del refundeo anterior Dios, boludo Chat, ayer estaba jugando Fall Guys Jugué Fall Guys de nuevo por segunda vez en mi vida Jugué tres partidas Jugué tres partidas de Fall Guys, amigo Y en la tercera vi un pibe chiteando Tipo, el vago empezaba la partida Y se iba volando hasta el final No lo podía creer, boludo No lo podía creer, boludo Es más, mirá, lo puedo O sea, mirá, el tema es que para cuando lo vi Mirá, tengo un video porque no lo podía creer Te lo juro, por Dios, lo grabé Mirá, se lo voy a mostrar Pará, déjame ver una cosa Cause every time we touch A ver Este de acá, eh ¿Qué pasó? Mirá 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 Mirá, te ves, yo soy Este de acá es el que está chiteando Uy, no, soy un pelotudo, no se lo mostré Mirá Mirá, yo soy este Este, estamos en la partida Llegamos a la ronda final Este de acá Mirá Miren este video, boludo Porque primero que nada Miren lo adelantado que está Del resto, boludo Para Yo ahí me paré Porque ya sabía que estaba chiteando Pero mirá Mirá, mirá cómo va Mirá Y acá se come un coso Mirá, mirá Ay, acá Cuando llega la cosa que gira Pumba Mirá, mirá, mirá Mirá Matrix Mirá Matrix Nah, chupan, choto Ya llegó el vago Y el anterior Era ese de Amigo, el anterior era ese de De que tenés que robarle la cola a los vagos El chabón agarró Robó una cola Y se puso a flotar Y se quedó en el aire ¿Entendés? Y nadie lo podía agarrar Nefasto, boludo Imaginate ser tan boludo para chitear en el Fall Guys Pasa que ni siquiera A mí genuinamente me da lástima, boludo La gente Yo tengo una historia Yo odio a la gente que hace trampa Siempre, toda mi vida Desde que soy chico Me da asco a la gente que hace trampa En los juegos online ¿Me entendés? Pero en el Fall Guys Es como, es re penoso ya, boludo Es genuinamente patético Porque Yo Estoy seguro que si vos le preguntás al pibito este ¿Por qué chisteás en el Fall Guys? Te va a decir No, jaja Me divierte trolear ¿Me entendés? O te va a decir Nada, pero lo hago en joda Jaja Pero Para mí Sinceramente Fuera de joda Me parece Triste, boludo Me parece Me parece una persona muy patética ¿Entendés? Es como No sé Pobrecito Es como que Ni me da bronca Literal Es como Pobrecito, boludo Dios, boludo Qué triste ser él Claro Algo sí lo pienso yo Qué hijo de puta Qué hijo de puta Qué hijo de puta Era un juego RMM Pero bueno Esas son mis experiencias La verdad que últimamente No estoy teniendo buenas experiencias Gamers Como el pibe que tenía Cinco doctorados En el Overwatch También También Te sorprendería La cantidad de hackers QI en ese juego Encima pagan por el Jack Por el Jack Encima no hay sistema Para reportar Creo todavía Porque bueno No culpo a los developers Pero Porque aquí Pero sí No puede hacer nada Tipo Chitear y listo Así que nada Otro motivo Por el cual No me copa mucho El Fall Guys Ah 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 Maldita sea Ay Me pica en la nariz No me un segundo Ah Listo Eh Te imaginás hacker En el Among Us Es que puede ser Boludo Para mí puede ser Sinceramente Para mí puede ser Y si jugas Un Overwatch Pellate la boca Dios Que desubicado De mierda Un Overwatch Bueno Chavos Que quieren Que dicen Les pinta Que Mañana Probemos De ver Que tal Porque yo tengo ganas De rejugar El modo historia De GTA Vice City Y si quieren Podemos probar A ver si es divertido De stremer Si quieren Podemos probar Para mí está Para mí está Diver Además yo estoy seguro Que más de la mitad De ustedes Nunca dio vuelta Al GTA Sin usar truco Amado domina Tenés que entrenar Gladiadores Y mandarlos Al coliseo Pelean solos Y le podés Poner los nombres Del chat Lo puedo probar Lo puedo probar Sale un jueguito De carreras Eh bueno En el GTA Vice City Puedes hacer carreras Verte hacer La misión Del helicóptero Chat Entre nosotros Boludo La misión Del helicóptero De juguete No es tan difícil Boludo ¿Saben por qué Les parecía difícil La misión del helicóptero? Porque es la única misión En la que no podés chitear Porque claro Tenían que hacer Una misión De cagar satiro Se ponían Toda la armadura Toda la arma Y la hacían de pana Boludo La del helicóptero Tenés que manejar El helicóptero Boludo Yo no terminé Porque era truco Y se me crashea CS Lo que digas Bla bla Sale una personalizada De Valorant Soy nano Ah El juego de Rápido y Furioso Lo quería testear también Dicen que es malísimo Boludo Estaría bueno Para probarlo un día Hay varios juegos de mierda Para que quiero probar Boludo Yo no terminé Porque nunca me interesó Jugar la historia No es verdad Los GTA Mucha gente lo juega Por el GTA A mi me copan La historia De los jueguitos Necesitaba una nave espacial Para jugarlo Puede ser que mi PC No se lo banca A ver ¿Cómo se llama? Need Need Eh No Fast and Furious A ver Para Fast ¿Tenés pensado estremear de nuevo el For the King? Puede ser Boludo Fast O The Fast Es The Fast and Furious ¿No? O solamente The Fast No está ¿No? No está el jueguito acá Está en la Epic Fast and Furious Dame Ah no Está en Steam Crossroads Acá está Ah Sale 3000 pesos Eh miren esto Boludo Fucking Amigo Tiene 41 reviews Trae Luquita Che yo lo rejuego Tres mecánicos Se ven atrapados En el mundo Del crimen organizado Y tienen que afrontar Una encrucijada En busca de venganza Sus destinos Se cruzan con una serie De caras familiares Man Chao ¿Qué necesito? ¿Cómo? ¿Cómo? Ellin ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? También ¿Qué necesito? Y ya está listo. ¡No puede ser, boludo! ¡No puede ser, boludo! ¡Chad, necesito una donación! ¡Necesito mil dólares! ¡Tengo que hacer algo muy importante con ese dinero! ¡No! ¡No! ¡Bua, chat! ¡Me da curiosidad, boludo! ¡Pero tengo miedo de que... Imagínate querer streamear esto, man! ¡Literalmente va a explotar mi CPU, boludo! ¡Busca una changa de pescador! ¡True! Mal, hago dos días de pescador, boludo. Dios, boludo. ¡Santi, te puedo recomendar el Solis Dreams para jugar en stream! ¡A ver! ¡Mira! ¡Lo, lo, lo voy chequeando! ¡Ah! La familia es lo primero. No puede ser, boludo. Bájalo, pirata, nadie te va a culpar. Yo jamás haría esa alcosa. Dios, boludo. ¡Qué hijos de puta, man! ¿Tenés la motherboard de nivel 10 para la 2080? No me acuerdo qué motherboard tengo. Una Gigabyte. Algo, no sé. X3, algo así. No sé. No me acuerdo cómo se llama. Pero, Santi, la familia... Escuchen. Si le importa tanto la familia, entre todo, agarren. Pásenme 100 lucas. Me compro una 2080 y lo streameo, boludo. ¿Santi, una vez habías tirado de jugar R4 en stream? ¿Qué paso? Boludo, fue hace 3 años. Dejalo ir, man. Ah, algún día lo jugamos. No sé. ¡Mami! La plaza te va a quedar como cuando Jason Statham le explotó la casa a Toretto. Literal. Basta con el de los cangrejos. No quiero jugar el juego de pelea de los cangrejos de mierda. ¡Maldito sea! Gordito hermoso, comence una run en Dark Standion con los nombres del chata. Que no adivinas quién se murió por una araña. Ese nombre está maldito. Oh, pues si no tengo otra opción, le da 1000 dólares. Si cada uno ponemos 5 dólares menos yo, porque... Claro, tal cual. No, bueno, ya te escuchen. Lo que yo les propongo, lo que tengo ganas de hacer, quiero probar el GTA Vice City, boludo. Es como el GTA que hace más tiempo no juego. Y me dan ganas de jugarlo de nuevo y para mí puede ser divertido, boludo. Man, mirá que son estos escritos en 4-3, boludo. ¡Uh! Además nos podemos bajar un Mystery X Mod. Seguramente existe, boludo. ¿Entendés? Lo damos vuelta, nos bajamos el Mystery X Mod. Man, el Club Malibu. ¿Se acuerdan del Club Malibu? Man, fíjate la amenaza de los clones. Está tres veces esta piba ahí, boludo. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Nada que envidiarla de Rápido y Furioso. Este juego es objetivamente mejor, boludo. Ponele el mod de Argentina. Hay un mod de Argentina. ¿Sale a jugarlo con el mod de Argentina? Me crashea. Tipo, cada vez que doblás una esquina seguro te crashea el juego a la mierda, man. ¡Qué sastre, boludo! ¡Sale la 12, boludo! Hola, Iván. ¿Cómo te va, amigo? Yo juego a un modo de Vice City que te convertía todo en volver al futuro. Sí, yo lo conozco. Yo lo conozco ese, sí, boludo. Dios, boludo. Sí, el tema del San Andreas es que era más... Fue más modificado, creo yo, que el Vice City. El tema es que el modo de historia del San Andreas ya lo tengo mucho más presente en mi memoria. Es como que el San Andreas no tengo tantas ganas de hacer la historia como el Vice City. Siento que el San Andreas se desvirtúa más fácil, boludo. ¿Qué es esto? Ni idea que es hecha, amigo. Estaba a 7 pesitos, Pou. Escuchen. En vez de darme un juego de 7 pesos, denme la RTX 2080 y listo, man. Ya fue, vamos a probarlo. Vamos a probarlo, chat. ¿Qué podemos perder, no? ¿Qué podemos perder, no? ¿Qué podemos perder, no? ¿Qué podemos perder, no? Casi me muero. Uy, callate la boca. Fue sin querer encima, man. Lo re-sente. Pesa 66 mega. Fue sin querer encima, boludo. Cambié de escena nada más. Ché, promete. ¿Qué estás comiendo? Una bananita dolca. Tan buena, man. Obviamente. A ver. ¡Aaah! ¡Mis oídos! Es básicamente la misma canción de fondo. ¡Mis oídos! ¡Mis oídos! Te digo, ¿qué le pasa al volante? ¿Qué le pasa al volante? ¿Lo ven? Es que está un poco loca. Tía, 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 tía... Tía, tía, tía. Tío, boal. Le doy garrote, 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 le doy garrote. ¡Ah! ¡Ah! Amigo, mira el volante, ¿qué le pasa? Está re bueno este juego, me re gusta, ¿le voy a tomar un atajito? ¡Ey! ¿Vos decís que...? Ey vieja, ¿ustedes dicen que el volante funcionará? No creo que funcione, no lo va a tomar ni en pedo. Está hecho en Unity, boludo. No hay forma. No hay forma, está hecho en Unión, no hay chance, boludo. ¡Por supuesto que no! Ok, pará, voy a probarlo, man. Acá están los pedales, que van a funcionar. ¡Volante! ¡Volante! ¡Qué! Esta es muy hecho, es Ingeniería. Ahí ya Está conectado, boys A manejar A ver si me puedo comer esto No, era así A ver Uh No tengo espacio en nada, boludo Uh Acelero Sí, lo hace, man Fóllame Uy, pero lo hace re mal Man Man, anda muy malo, boludo Anda muy malo, boludo Tengo que subir la sensibilidad al volante, boludo Sensitivity low Hi, ahí está, a ver Le subí la sensibilidad, boludo Vamos despacito, vamos despacito En mi vida A veces no dobla, a veces simplemente no dobla Nooo, nooo, estamos a salvo Ok Yo soy la piola y me sorrea Dios, usted no se... Man, estoy haciendo maniobras como si estuviese compitiendo en el Dakar No se como la Alzheimer Que la beата ... Y el luca Nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ojo acá, ojo acá, no te hagas el pioli acá Amigo, es re largo. Me estoy cansando. Tengo que mover los brazos. Tengo que mover los brazos una bocha. Yo puedo. ¡Sí! ¡Cling, cling, cling! ¡Mira cómo dobla! ¡Esa nena cómo baila, cómo mueve la burra! ¡Mira cómo se agacha la turra! ¡Bien turra! ¡Llega bien para abajo y solo le púntala! ¡Aaah! ¡Esa nena cómo baila, cómo mueve la burra! ¡Mira cómo se agacha la turra! ¡Bien turra! ¡Llega bien para abajo! ¡Ya no le importa nada que se le vea! Va, listo, man. Lo hice, boludo. ¿Valió la pena sacar el volante solo por esto? ¿Realmente lo valió? ¿Cómo se llama el juego este? No sé, boludo. ¿Pero estoy por iniciar una demanda judicial al bigote, boludo? ¿Por regalármelo? Mejor que el otro era. Mal. Pero Santi, los barriles. ¡Basta! Buah, chat, escuchen. ¿Les parece si mañana arrancamos el GTA Vice City entonces quedamos en que sí, no? Estamos todos de acuerdo en que sí. Tengo ganas, boludo. Tengo ganas de darle. ¿Quién se la quiere poner? Dish. ¿No era Sims? No, los Sims los puedo bajar en cualquier momento, pero quiero jugar el modo historia del GTA Vice City, boludo. Así que... Nada, chat. Yo creo que desgraciadamente por hoy estoy, boludo. Porque además tengo que hacer un par de cosas ahora. Pero si quieren mañana le damos el GTA, boludo. Así que... Nada, chat. No me queda nada más que agradecerles. Espero que hayan disfrutado y hayan aprendido mucho de los simuladores de streaming. Son lo que yo usé para llegar a la altura a la que estoy hoy, ¿sí? Donde todos quisiéramos estar. Yo. Así que... Nada, chat. Muchas gracias, en serio. Gracias a la gente que se suscribe. Gracias a la gente que dona. Y que apoya el channel. Lo aprecio una bocha. Y mañana lo veo para empezar el GTA, boludo. Y si se copa con el GTA, lo damos vuelta en streaming. Así que... Nada. Gracias, en serio. Nos vemos en la próxima. ¡Chao! Que se saque todo. Que se saque todo. Que se saque todo. Hasta la tanca que se saque todo.